Nosotros estamos organizando en los poderes judiciales de todo el país un agasajo, una conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres. A propósito de eso, nos han donado la posibilidad de poder transmitir el avance premier de la película que se ganó, fue nominada Oscar, por el mejor guión, relacionada a la biografía de la ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Entonces ella, como un aporte a todas las mujeres de los poderes judiciales del mundo, autorizó que pueda transmitirse la película gratuitamente para los poderes judiciales con su versión de traducción en español. Así que bueno, estamos muy contentos y es una forma de la cultura poder transmitir nuestro saludo a todas las mujeres argentinas, misioneras, que construyen cada una de sus lugares la historia. Usted como mujer, ¿cómo aprecia el rol de la mujer dentro de la justicia acá en Misiones? Bueno, nosotros en la provincia de Misiones tenemos una provincia que es cimera, porque tenemos cinco ministras en el Superior Tribunal, tenemos mujeres en las cámaras, se está trabajando en forma permanente para que las mujeres ocupen un rol importante en la administración de justicia, de tal manera que en la provincia de Misiones, a diferencia de las otras provincias, no tendríamos la faltante que es que las mujeres lideren los espacios de la justicia, ¿no es cierto? Siempre se está trabajando con los concursos, se está trabajando para que todas tengan la igualdad de oportunidades y puedan acceder a los cargos importantes. Es muy importante que tanto mujeres como hombres, en forma igualitaria, ocupen los cargos que se van quedando vacantes en la justicia, porque nosotros tenemos que tener la misma cantidad en porcentaje de hombres y mujeres como tiene la población de la Argentina y la población mundial. La población de mujeres es mayoritaria, porque están un 51% en la de varones. Es decir, teniendo ambas miradas de los dos géneros, se puede llegar a una justicia más cercana a la gente. ¿Cuáles por ahí creen que son los desafíos a superar, bueno, en materia de género? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional e internacional los grandes desafíos del milenio que se basan básicamente en el acceso a la educación. Llegar a un año 2030 donde la educación primaria y secundaria sea obligatoria e igualitaria para niñas y niños, lograr que todas las mujeres puedan desempeñarse en igualdad de condiciones en todos los cargos públicos y privados, en las empresas, y que la brecha de género ya no sea un impedimento. Porque juntos debemos construir una sociedad extraña a la violencia de género que hoy todavía estamos batallando y combatiendo de forma permanente. La única manera es que ambos géneros ejercen, tomen responsabilidades y cumplan con sus obligaciones adecuadamente para tener las dos miradas necesarias para poder erradicar ese flagelo que nos está lamentablemente persiguiendo que es la violencia de género que en muchos casos termina con el resultado de muerte que ya no podemos tolerar como sociedad. Bueno, la violencia de género se pone en agenda ahora, capaz hace 30 años no se hablaba tanto de esto. ¿Cómo se capacita, cómo se forman a los jueces, los fiscales de la provincia de Misiones con este enfoque? Bueno, nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo, tanto de los poderes judiciales nacionales como provinciales y desde la gente de prevención que sería la policía, capacitando con la visión de género. Lo que pasa es que nosotros tenemos y creemos que también se debe contribuir desde la educación en las escuelas porque la cuestión cultural que está muy arraigada, que es la cuestión de cosificación de la mujer, debe ser erradicada y poner todo el punto en la justicia únicamente es erróneo porque eso se debe aprender en la casa desde pequeño con la formación familiar que no a la violencia entre las personas, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Lo que ocurre es que eso está muy atado con la independencia económica, con la educación. Entonces se trabaja con los jueces para capacitarlos, pero también requerimos el apoyo de los otros sectores de la sociedad para trabajar mancomunadamente. Se propone una exclusión social a los violentos, es decir, que ninguno, ni el vecino, ni el padre, ni el tío, ni el hermano, ni el abuelo, tolere más la violencia en contra de las mujeres. Es la forma en que todos, cada uno de su lugar puede contribuir.